Mañana martes a eso de las cinco de la tarde el Pleno Ayuntamiento Capitalino sesionará en la colonia Presas de Guanajuato con el fin de seguir con su programa de regulación de predios propiedad municipal que en su momento fueron invadidos por cientos de capitalinos y debido a ello carecen de certidumbre jurídica del terreno en donde con mucho esfuerzo sacrificio levantaron sus hogares. Es decir, donde está el problema, pero más allá del problema, donde está la necesidad, donde están los ciudadanos exigentes de esta certeza patrimonial. Por eso la importancia de la regularización de predios de hace tres semanas y la que sucederá en esta semana si los miembros del Ayuntamiento en Pleno podemos votar con unanimidad. Ahora la regularización de tres predios, que serán Presas de Guanajuato, La Venada 2 y Manantial de la Aldana. Entonces es una decisión que como acción nacional estamos impulsando y seguramente la sesión el día de mañana habrá muchos ciudadanos interesados en asistir. Vamos con ellos y a darles la cara, a darles de frente, explicar las motivaciones y todo lo que viene en el punto de acuerdo y propuesta de dictamen para autorizarles el tema. El de algún señor Goyo que ya no está en este plano terrenal o de algunos otros que se dedicaban a vender terrenos o a darles terrenos a la gente que no eran de ellos y que les cobraba 70 pesos, 80, 50 pesos por semana por permitirlos vivir en esos espacios. Hoy con esta regularización, por ejemplo, de la exestación del ferrocarril a Las Teresas, son más de 500 predios, más de 500 predios los que se van a escriturar. Al momento hay 120 documentos o solicitudes ya completas. Esas 120 personas han estado acercándose a Boulevard Guanajuato con el arquitecto Iván Rivelino y esas personas también se han acercado frente a la Plaza de Toros, ahí en el Pueblito de Rocha donde está la casa o el edificio de Protección Civil, a pedir informes. Ahí en Protección Civil, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, hay gente de desarrollo humano dando informes. Entonces, en esta primera etapa, pues fue un pedacito del Cerro de la Bolita, si no me equivoco, un pedazo del Cerro de la Aldana, Pueblito de Rocha y Exestación del Perro.